¡Suscríbete al canal! Para mí, para hacer la conversión a GAN4IR no me gusta especialmente. Yo prefiero modificar el modelo de PS3 y el de Xbox 360. En este, si pudisteis ver el vídeo, lo que he hecho en esta modificación... Le he metido el GX16 y he reutilizado todos sus botones. Lo que pasa es que para lo que es GAN4IR solo utilizamos el gatillo y lo que sería el cargador. ¿Por qué? Porque el resto de botones lo hemos mantenido para que se pueda seguir detectando por el ordenador o incluso por la PlayStation 3. De hecho, lo que hice es que tanto el gatillo como el cargador también se puedan seguir utilizando en la PS3 o en PC sin contar con GAN4IR. Es decir, le puse un pequeño switch aquí con el que cambiamos de modo. A modo, digamos, PS3, con lo cual todos los botones están asignados al mando de PS3. La puedes conectar a tu PlayStation 3 si la tuvieses. Utilizar su barra de LED, la original, y jugar a los juegos de Cabela. ¿Vale? En el ordenador, pues pasa lo mismo. Si lo dejas en modo PS3 y lo conectas al ordenador, es detectada como un mando de Guitar Hero y tienes todos los botones asignados a ese mando. Lo único que no funcionaría es el tema de la barra de aderezo original. Si lo ponemos en modo GAN4IR, pues bueno, pues todos los botones menos el gatillo y la recarga los detecta este mando de Guitar Hero y los otros GAN4IR. Es decir, cuando conectamos la pistola se detecta como dos mandos. En resumen. ¿Vale? Entonces, los mandos son todos los originales y lo que he hecho es que la cámara va aquí. Y le he puesto el adaptado de lentes, que se enrollaría aquí la lente, para no trastocar tampoco demasiado lo que es la estética de este rifle. ¿No? Porque inicialmente mi primer mod lo ponía aquí, pero al final lo cambié aquí, que ya tiene una parte negra, con lo cual, aunque se queda un poco más ancha, pero no la modifica mucho estéticamente. Internamente tiene un solenoide dentro, con lo cual el efecto recoil, pues cuando disparas, se nota. Y bueno, hay un motor de vibración también internamente en la parte del mango. Así que esta es la TOSO. Vamos a probar cómo suena el recoil, porque aquí no lo vamos a ver. Pues así suena. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!